Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Hoy quiero hacerles la segunda parte del video del desarrollo larval y embrionario del Betesplendens Espero les guste Bueno vamos a hablar acerca del cuidado parental El cuidado parental es por ejemplo los peces como el pez beta que cuida a sus crías después del desove Inclusive está el cuidado de los huevos antes de que eclosionen Este es el cuidado parental Es muy raro por ejemplo la mayoría de los peces pues los huevos los suelta a su suerte En el medio donde se encuentre por ejemplo en el mar los peces liberan el esperma Liberan los huevos y pues las corrientes marinas se los llevan los huevos La mayoría que sobrevive está expuesta a diversos factores ya sean por ejemplo las corrientes Los depredadores etcétera Y pues el cuidado parental va a servir para tener una mayor o una alta sobrevivencia de las crías Así que es una buena alternativa para asegurar la descendencia de sus genes Así que por lo general los peces migratorios muestran la estrategia que les comentaba Los huevos son mucho más pequeños y son liberados en las corrientes ya sea no sé de ríos O por ejemplo en las corrientes marinas Y se ha observado en varios estudios y se llegó a la conclusión que a mayor tamaño del huevo Mayor va a ser el cuidado parental Vemos el tamaño del beta y el tamaño de su huevo Va el huevo del beta splenens es un tamaño relativamente grande a comparación de su cuerpo Si vemos los huevos de otras especies de peces que son mucho más grandes y tienen huevos muy pequeños Pues vemos ya que esta es su estrategia Depositan muchos huevos para que pues los que eclosionen tengan pues probabilidades de O sea haya muchos descendientes para que tengan probabilidades de sobrevivir Aquí les voy a poner este video que está en Youtube Por ejemplo Estos las carpas Koi Vemos como los seleccionan sus reproductores Por ejemplo estos son una hembra y vean la cantidad de huevos que Que le están sacando es parece líquido Pero son miles miles de huevos Esta es la estrategia en las que le comento que Los huevos entre los huevos son más pequeños pues no van a tener cuidado parental Si los huevos son más grandes vamos a observar que Que la especie del pez va a estarlos cuidando Aquí vemos ya agarran al macho y lo estimulan para que libere el esperma Y es así como ellos fecundan a estos huevos de la carpa Que está en el video Así que espero bueno les haya quedado claro esto de La estrategia entre el huevo sea más grande Va a haber cuidado parental Si el huevo es pequeño no va a existir Aquí en esta imagen vamos a encontrar las principales etapas del desarrollo embrionario Del beta Aquí vemos las primeras horas Como se va haciendo las varias etapas del desarrollo embrionario Por ejemplo aquí en la letra C está la mórula Aquí vemos todas estas células que son como un racimo de uvas Aquí lo vemos Y en la letra I ya podemos observar que ya está formado el saco vitelino Y inclusive ya se ve la forma de la larva Pero aún está adentro del huevo Aquí en la letra J ya está a punto de eclosionar Aquí ya vemos como está casi casi rompiendo la capa externa del huevo Y aquí ya en estas flechas En estas pequeñas franjas que se alcanzan a ver Se llaman somitas Estas somitas son muy importantes en el desarrollo larval Y posteriormente para el desarrollo de los alevines Ya que de aquí se van a Estas son las somitas Aquí ya es una estructura ya dibujada Cada una va a dar parte a las vértebras A las costillas Inclusive también la piel del dorso Así que pues son Estas estructuras son muy importantes que se formen Si estas estructuras no se forman Pues lógicamente no van a tener un buen desarrollo Y no van a sobrevivir ni un día O tal vez dos Pero la mayoría que no desarrolle estas estructuras No va a sobrevivir No va a sobrevivir ni un buen desarrollo